Ahora sí, en marcha, y están jugando Aurora frente a Blooming aquí en el estadio sudamericano Félix Capriles. Y este remate, tratando de sorprender, se terminaba cruzando Marota. Ahí tiro de esquina que corresponde a Blooming, el tercero del partido, el segundo para la Academia. Se viene el centro, Sandona que la va a buscar arriba, el golpe de cabeza, Carrasco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Blooming! José María Carrasco, cumpliendo con el adagio, dos cabezazos dentro del área, terminan en gol. 19 minutos y monedas. José María Carrasco dice que gana Blooming, 1 a 0 aquí, Cochabamba. Intervienen los dos centrales. Pelota parada, el tiro de esquina de Arano, la pelota se va abierta. Sandona que gana por arriba, pivoteo hacia el otro lado, y aparecía Carrasco para cambiarle el palo a Cousilla por encima de él. La cabecea la pone. Señoras y señores, lo terminó Rebollo. Final, final, final del partido. Aquí en Cochabamba, no pudo Aurora, y terminó cayendo 1 a 0 frente a Blooming. Algo también en la zona de vestuarios, Cordano sigue caliente. A este lo van a sancionar, seguro que sí. Pidiendo la ambulancia. Algo ha pasado. Porque están pidiendo la ambulancia. Están pidiendo ambulancia para Cristian Latorre. Y la ambulancia ni se mueve. Ahora sí. Ahí está. Ah, ese es el desespero de Cordano, ¿no? Claro. No fue que pasó algo, sino que fue a llamar la ambulancia.